Muy buenas a todos, soy Rusir y os traigo el capítulo número 13 de Metal Gear Solid V de Phantom Pain para Playstation 4. Bueno, me voy a limpiar un poquito. Eh, ¿qué pasa chavales? Me voy a limpiar un poquito aquí. Vamos a salir guapos, guapos, guapos. Ah, bueno, estáis ya al tanto de cosas que hay que desarrollar. Bueno, vamos a ver las cosas que nos han traído los... La gente esta, bien, nos han traído un nuevo soldado. No, cuatro nuevos soldados. Des, 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 des. Y bueno, ¿y aquí qué tenemos? Uy, plataforma de comando. Aumenta la masa y la capacidad de personal de todas sus unidades. Ah, sí me gusta. Vamos a ver qué tenemos aquí para desarrollar. A ver, a ver, a ver, a ver. Franco, tirador. Y no hay ninguno con... Mira, con silenciador, tío. Pues vamos a pillar este. Sí, sí. Vamos a pillar ese porque sí. Vamos a hacerle cosas a este. ¿Veis? ¿Veis? Ahora le hago a tomar por saco. Me encanta. ¡Castigado! Bueno, pues después de este momento así gracioso. Vamos a irnos. Desplea en combate. Ah, vamos a ver si podemos enviar a alguien más. Uy, ¿este? Vamos a mandar a estos. Vale. Lista de misiones secundarias. 12 misiones secundarias. Contacta con Emmerick. ¡Ah, ja, ja! Esta sí la vamos a tener que hacer. La de contacta con Emmerick. Sí, bueno. Pero primero vamos a llamar al helicóptero que siempre se me olvida. Uy, ¿qué ha pasado ahora? ¡Ostras! Didi ya es mayor. O sea, me voy con Didi. ¡Qué guapo, tío! ¡He's going with you! ¡Qué guapo! Me voy a llamar al... 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 al perro de... al perro lobo o algo así. a mí ya un parche como yo. Que también está tuerto. Y bueno, vamos allá. Development project has been added. Vale, voy a ver si le puedo... desarrollar equipo para Didi. Lo malo es que... si ahora vamos a sitios con poca... A ver, está por aquí. Let me explain what Didi can do as your buddy. With that nose of his, he can sniff out and mark nearby enemies and prisoners. Should come in handy for infiltrating outposts. I trained him to detect mines and medicinal plants too. When he locate something, check your map. ¿Las fotos? Las fotos... Mira, ahí tenemos una foto nueva. ¿Y por el otro lado? Si, hay ahí... alguna foto nueva. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos... desarrollar... equipamiento para el compañero. Fíjate, para Didi. ¿Por aquí no hay más? Muy bien. Vale. ¿Ahora qué misiones vamos a hacer? Tenemos la... principal. Ángel con las alas rotas. Pero no. Vamos a hacer la de Emerick. Que la de Emerick me parece importantísima. Por favor, seleccione una zona de lanzamiento. Pues, landing... Joder, macho. Si está más lejos... Bueno, no pasa nada. Y a ver. ¿Con quién vamos? Seleccionar. Eh... Seleccionar compañero... Sí. ¡Ay! ¡Ahí va de puta madre! Ahí va de puta madre. Vale. Eh... Así vamos, bien, sí. Está todo guapo, eh. Mira, 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 mira. Qué guapo, tío. Qué guapo. Qué guapo. Me encanta. O sea, me encanta. Madre mía. O sea, que va poniendo marcadores por el mapa. Bien. Lo malo es que ahora tengo un camino bastante... bastante largo a donde tengo que ir. Así que vamos allá. Ahí está, con sus gafas y su... Va todo equipado. Va todo equipado, Didi. Mírale. 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 Bueno, venga. Dejarme ya. Joder. Me queréis dejar ya. Ahí están. Pues nada, vamos a ver a dónde tenemos que tirar. Tenemos que ir aquí. Misiones secundarias. Pero si por una misión secundaria. En este color será por algo. Pues nos queda un caminito, ¿sabes? Pues nada, vámonos. Vamos. Vamos a echar unas cajeritas. Vamos a echar unas cajeritas. Vamos a echar unas cajeritas. Tenemos un camino bastante largo, ¿eh? Me voy a pillar un pedo con el movimiento este de cámara. No sabéis si hay alguno. Análisis completo. Ah, coño, que están ahí. Análisis completo. Vamos a por el coche. ¡Hostia! Mira cómo los localiza, tío. Qué guapo. A tomar por el coche. Vámonos. Vámonos. Había un sitio para subir, por ahí. Sí, sí. Mira el perro. Cómo va y sentado. Es la polla. Nadie me ha visto. No me puedo creer que nadie me haya visto. Por aquí. No. Mejor por el otro lado, porque... ... en e... en el... en el... para este lado... Creo que no hay tantos... 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 de guardia o sea, lo que huele son animales, pues salen a mucha distancia que bien me va a venir ir con Didi, macho aquí yo creo que podemos ir ¿tú crees que podré atravesar por aquí? ah, son perros yo no sé si podré atravesar por aquí, pero no, por aquí no podemos ir a ningún lado apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad llegaremos a algún lado bueno, vamos aquí vamos por aquí a ver como está esto ahí hay un tío por ahí hay otro pavo vamos a localizarlos todos primero bombardeo marcador de lugar mira, hay otro tío por ahí andando no me tengo que preocupar por Didi, ¿no? él va a su bola y yo voy a la mía ahí y otro análisis complete oh, oh, oh a ver, necesito pillar a alguno para pillar información a ver, vamos a pillar a ese vale, vale vale, vale, vale no me has visto de verdad no me has visto de verdad ahora, vamos a mandar este a... joder, qué bueno tío, con Didi me lo marcan todo análisis complete aquí la última vez que vine en una secundaria creo que fue aquí había un preso pero bueno vale, viene para acá el perro se esconde de tal forma ah, voy a tardar mucho creo voy a tardar mucho va, que te habéis por culo bueno, 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 bueno ostras parece que aquel de allí estoy por matarlo a la... mierda que hay una tormenta de arena de arena vale, vale, vale se esperaba que llegue la tormenta de arena venga venga, ya, ya, ya no, no mandalo fuera que viene un tío vámonos 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 vale no he entendido lo que ha pasado no, 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 no vaya, no, 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 no todavía no está operacional. El piloto de piloto y control de AI no han llegado a la fase de aplicación. ¿Quién dijo algo sobre un AI? Eso fue el error de Coleman hace diez años. Sea que sea lo que sea, necesitamos modificar el control postural para acomodar un piloto humana. Yo comprobar tu excepción, pero... necesitamos más tiempo para terminarlo. Seguimos a la transmisión. Él ha estado en contacto con el piloto. Exacto. ¿Estás planejando nos, doctor? ¿Qué? ¡Nos llevamos la pierna! ¿Tú simplemente va a matarme? ¡Sahalanthropus es mío ahora! ¿Qué? ¡Tú, no! ¡A más de las embarcadas! ¡No! 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 ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete a la base! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete a Emmerich a la campana y regresa a la base! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí los equipos, accedí a la campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flipa! ¡Flipa, flipa! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Camina al infierno! Episodio 12, yo no sé, porque el episodio 8 todavía no lo he hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡No doubt about it, boss! ¡That man is your extraction target! ¡Emerich! ¡The weapon system that disappeared into that cave! ¡The man who was with it! ¡Emerich must know something about what's going on! ¡He was transferred to the Soviet's base camp! ¡I've marked it on the map! ¡Make your way to that base camp! ¡The map has been updated! ¿Y dónde la has marcado, dices? ¿Y dónde está, dices? ¿Son buenos? ¡Que van a ser buenos! ¡Son unos mataos! ¡A la mierda! ¡A la afuera! ¡Son unos mataos, tío! Vale, por aquí no podemos ir a ningún lado. Y la historia es que tenemos que ir por aquí. Otra vez, ¿no? ¡That's an enemy gunship! ¡A single burst from its machine gun can cut a man in half! ¡Tread carefully, boss! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué hace ahí el perro subido? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahora tengo que preguntarles a estos! ¡Analysis complete! ¡No! ¡Tog! ¡Toá! ¡La map has been updated! ¡Tog! ¡Ah! 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 No me vees, no me vees ¿Flancotirador? ¡Uy, va! 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 Es que no sé dónde está el Emery, tío ¡Ah, que tenemos que ir aquí, radiointeligencia! Tenemos que ir a la central base esta Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí, estamos haciéndolo mal ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 mira 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 ahí estamos, vamos a quedar aquí un ratito Vamos, voy a pedir un poquitín de apoyo aquí, a ver si me dejará un poco. Que se lo cepille un poco. No tenemos que venir hasta aquí, a ver si se lo cepille ya, cuanto queda para que venga el helicóptero. El perro como se ha escondido tío, es la polla. Me la puedo jugar, ¿sabes? Vamos. Vámonos. 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 el helicóptero que viene joder ahora ¡Me está disparando cosa mía! Vale, hemos despistado el helicóptero. Creo que se han cargado el helicóptero. Voy a decir que venga ya para acá. ¡Vaya tela, chaval! ¡Qué bueno, ¿no? El apoyo ese. Pero hay que dar un rodeo que te cagas. Y no hay un puto coche por aquí por ningún lado. ¡No ladres! ¡No ladres, ferrazo, no ladres! Vamos a por el Dr. Emery, que debe ser el padre de Otakon que sale en Metal Gear Solid de PlayStation. Pues lo malo de no ir con caballos es esto. ¡Hostias! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Jodido, ¿no? Y te recuperas, te quedas. Y tú igual. Uno falló y el otro... ¡Pues nada! ¡Pues nada, a la mierda! Joder. Joder. Joder con los enemigos, tío. Se están poniendo un pelín pesados, ¿eh? Voy a tener que cargarme a todos los que me encuentro por el camino. Vamos. O. Ah, bueno, 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 bueno. Vale, antes los enemigos cuando iba a toda velocidad así andando me oían, con este traje no, con este traje ya no me oyen. Ahora lo que vamos a hacer es... La mapa ha sido actualizada. O sea, te vas de farm. Está en su laboratorio, a 400 y pico. Vale. Ostras, ¿qué es eso que hay allá al fondo? No jodas. El laboratorio está por ahí. Madre mía. Hay uno. Vale. Vale. Tengo un problema. No tenemos lo que se llama silenciadores. Ah, bueno, sí, sí. Silenciadores sí tenemos. Ahí hay un tío que nos la va a liar. El perro como mola, tío. Madre mía. Ese tío no la va a liar. Sí. Le voy a pegar. Voy a ver si puedo... Joder. Ala, ya está. Puede intentarlo tres o cuatro veces. Hay otro enemigo. Joder. Joder. Qué de tíos chungos hay por aquí, ¿no? Madre mía. No. Oh, hostias. Madre mía. Cómo me la estoy jugando, tío. Madre mía, como me la estoy jugando y todavía no me han pillado Esto es la polla, tío Esto es la polla Como estoy disfrutándolo Por aquí no puedo pasar Me cago en la leche Bien No me jodas Ay, por aquí no puedo meterme Caja Caja Cago en todo Quédate en la caja Quédate en la caja Quédate en la caja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No el perro! ¡No el perro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¿Tormenta de arena? ¡Qué bien me viene la tormenta de arena ahora! ¡Me viene puta madre! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Joder! ¡Me dormí ya, hombre! ¡Wow! ¡Esto ya es Metal Gear el original! ¡Wow! ¡No! ¡No jodas! ¿De Boss? La inteligencia artificial esa que se llama con la voz de De Boss ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ah let me go no give me back my legs right on schedule now bring him back to mother base extraction arrived at mother base okay i'm sending a chopper close by get to the lc with emmerich y esto i'll start it up get this off me here we go there are single pilot machines out hey venga la hostia i was developing a rifle weapon for the soviet team it hasn't been deployed i was doing mobility testing once the walker is finished they'll have a huge advantage of the first combat once they have i don't know this war would be over the soldier's helicopter request he was developing bipedal weapons for the soviets if that's the case what's cypher's interest in it lost it back nine years ago we invited that nuclear inspection team to mother base it was a ruse they turned out to be cypher's strike force joder what are you doing now final jaja jaja it's awesome nice marítimo no es el él la y y i you ائ tak trad you Me hicieron una investigación. Eso es verdad. Criar una arma mental. Nueve largas piedras. Fuerzan a hacer lo que decían. ¡Es un T-Bot! ¡Estoy en el LB! pues creo que hemos terminado la visión no me jodas y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Lleguimos. Tienes que concentrarse, boss. Llegué el objetivo de la RV. Si no estoy. Madre mía, se va acercando. No jodas, tío. No jodas. No, no, no. Pasa de largo. No, 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 no. No me puedo creer que esto Este pasando Porque no está calculado nada de lo que he hecho Madre mía Ahí va la hostia Que no se va Que viene, que viene, que viene Estoy muy cerca ahora de él Se va Se acerca otra vez No, vete, 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 vete No, vete No, vete No, vete No, vete No, vete ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostias! Y que no se va, tío. No, 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 no. Me pilla. Me pilló. Me pilla. ¡Pero pasa de largo, tío! ¡Joder, chaval! ¡Yo me quedo aquí ya! ¡Yo me quedo aquí! ¡No, y se queda parado! ¡Yo me quedo aquí! ¡Hala, horas! ¡Qué happen gratis! me ha visto me ha visto tío me ha visto 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Que ya le he despistado! ¡No me jodas! ¡Venga, aterriza! ¡Venga, aterriza! ¡Vámonos! ¡Joder, chaval! ¡Vámonos! ¡I Raekt! Use the chopper's minigun. ¡Vámonos! ¡Vámonos! a la mierda hombre i am going to kill him i am going to kill him Joder lo que me ha costado, se ha hecho muy largo el gameplay, os pido disculpas, pero no quería cortar, cortar esto, o sea, es que ha sido la caña, o sea, yo creo que no se puede hacer pesado este gameplay, estás ahí en tensión yo por lo menos jugando, no se me ha hecho pesado, pero para nada, madre mía, y ahora vamos a dejarse hora y cuarto, hora y veinte, pero bueno, lo podéis ver por trocitos, y ya está, joder, ha molado muchísimo, pero ha molado muchísimo esta misión de las mejores que he jugado, y es una secundaria, se supone que esta es una secundaria, aunque creo que es una secundaria mezclada con una principal, es increíble, o sea, me ha encantado, o sea, así un pedazo de capítulo que flipas, o sea, me ha encantado, yo no sé, vosotros podréis decir que es un aburrimiento y tal, pero es que a mí me ha encantado, o sea, me ha encantado, uff, madre mía, qué tensión, y ahora vamos a ver esto en base madre, ya con el doctor Emery, el padre de Otakon, revolveroselot como siempre con las torturas, que es profesional en torturar a la peña. ¿Por qué me ha encantado? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo estoy en tu lado. ¿Qué de él? Miller estaba en contact con Cypher nueve años hace, él estaba trabajando con ellos, él es el traidor, Snake. ¿Qué es eso? ¿Era más la verdad? No, más la verdad. No, más la verdad. Oh, por favor, por favor, mantenme aquí, necesito para Francisco participating a la calle, descencaje, ¿ click activ 배, descencaje, зап觀眾ed y сколько viste a la publicidad? Yo la compañía. Oh, por favor, apapá trece ex next 과 todo mon No jodas Dios No La verdad no está funcionando. O sea, algún procedimiento que ha hecho, aumentó los metabólicos enzymes, o ha hecho una terapia especial. ¿Qué dice él? Lo mismo que hace seis horas. No tenía ni idea que la inspección nuclear de nueve años fue una rusa. Cipher me obligó a hacer ese análisis después del ataque. ¿Crees que él tiene una mano en él? Sí, sí. Pero aún no hay pruebas. Escucha esto más tarde. Necesitamos pruebas antes de pasar el juicio. Cuidado a él. Y no le dices a alguien que está aquí. Nosotros le dices a seguir el investigación de allí. Eso es para su propio bien. Los más viejos quieren su cabeza. No podemos garantizar su seguridad si nos dejamos. No podemos dejar de salir a la cara. ¡Boss! Él mencionó algo interesante. El motivo por la que han agregado lo que hacen en la operación de Afganistán. Él dijo que suecimiento comenzó a ir a la capital de Afrique. Cipher está buscando un nuevo investigación en África. África? ¿Qué investigación? Emmerich no sabe los detalles, pero una cosa que dijo es que tiene sentido. El Sahelanthropos solo no es suficiente para causar un R.M.A. Él dice que lo que están haciendo en África es la pieza perdida. Un arma para superar metal gear. Bueno, 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 joder. Bueno, a ver, recompensas, bien. O sea, me da a mí que vamos a poder ir a África. No sé por qué. Uf, cómo mola ese emblema. Bien, hemos conseguido una A que será Otakon, creo. ¿O no? No sé. A ver. A ver ahora dónde terminamos, porque quiero terminar el gameplay. Para los que sigáis por aquí... Vale. Bueno, pues vamos a dejar aquí el... Bueno, vamos a ver qué dice. Bueno, pues para los que sigáis aquí, si... Os voy a decir una cosa, las fases que sean de esta forma, las voy a subirla en formato de una hora o lo que dure la pantalla, porque si no, cortarla entre medias es como quitarle todo el juego al tema. Pero bueno, vamos a dejar aquí el capítulo número 13 de Metal Gear Solid V de Phantom Pain para PlayStation 4. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir favoritos. Y si eso, nos vemos en el próximo. Adiós.